Bueno, voy a hacer la faena que no se van a hacer solas. ¿Tú has fumado aquí a Keji? Sí que me fumo un cigarro. Pero antes de barrer y de limpiar y de hacer toda la faena de la casa y de tu sal. Sí. Por fin, ¿no? ¿Talamos?